Hola, mi nombre es Clemencia Venegas, soy bibliotecaria escolar. He trabajado toda mi vida como bibliotecaria con una función pedagógica. Escogí esa profesión porque me encantan los libros. Mi casa es más una biblioteca con camas que una habitación normal. Tuve la inmensa suerte de nacer en una casa repleta de libros y tener una abuela que me leía. En las bibliotecas está lo más delicioso del mundo que son los libros, que lo acompañan a uno, lo iluminan, lo instruyen, lo llevan a otras partes. Cuando no tiene tiempo de viajar, me fascinan. ¿Cómo encontrar el mejor libro en una biblioteca? Es buscándolo, porque así como uno conoce su almacén favorito y su mercado favorito y va a su restaurante favorito, pero no puede saber cuál es el mejor plato, a menos que alguien se lo recomiende, alguien que sea parecido a uno y tenga parecidos gustos, alguien que conozca muy bien el menú y lo que se ofrece y que además sea un buen consumidor, es decir, un buen lector. Cuando comparte con los estudiantes y con otros lectores adultos, los colegas, docentes, etcétera, libros, les está manifestando la posibilidad de acercarse a otro recurso para compartir palabras, emociones, vivencias, etcétera. Es esencial comentar lo que se lee. Cuando los niños se recomiendan cosas entre sí, realmente saben qué es lo que les va a llamar la atención y por qué es chévere, en primer lugar. En segundo, porque le pueden recomendar cosas que no conocen los demás y de esa manera les presentan nuevos autores y nuevos libros. Bueno, hay unos libros que tienen mucho éxito con los lectores jóvenes, que son todos los libros ilustrados, es decir, los libros en los que es más importante la ilustración que el texto. Este es apenas un ejemplo que les habla a los adolescentes sobre cómo es crecer, las cosas maravillosas y las cosas a veces un poco ridículas y vergonzosas de crecer. Pero hay otros de estos libros ilustrados que cuentan historias y que son también para jóvenes. Yo tengo uno que se llama Inmigrantes de Shauntan, La fábrica del vinagre de Edward Gore, El último refugio de Roberto Inochenti, son todos libros ilustrados que suelen gustarles mucho a los jóvenes. Para los que se inician con tira cómica, definitivamente lo más recomendable es empezar, ahora además que está pasándose al cine, con la serie de los 24 libros de las aventuras de Tintín del belga Hergé. Tienen casi ya 100 años porque se empezaron a escribir por allá en los años 40. Son maravillosos, se estira cómica muy compleja, con toda clase de recursos cinematográficos y además muy graciosa. Me recomendó un amigo, como debe ser, una novela corta escrita por un colombiano, es lo que acabo de terminar de leer, se llama La Luz Difícil, y es un maravilloso libro escrito que cuenta la historia de una muerte relatada por el padre en varios tiempos y el cambio de tiempos en la medida en que va contando cómo se sintió antes de que sucediera, cuándo sucedió y después de que sucedió, y eso lo hace pensar a uno todo el tiempo sobre la fragilidad de la vida y las inmensas alegrías y tristezas que acarrea estar vivo.